El Centro Ecuestre Omundil abrió sus puertas para celebrar la XXII Festa do Cavalo, que una vez más reunió a cientos de amantes de estos animales, para compartir momentos de competición, exhibición y alabanza alrededor de sus habilidades deportivas y de espectáculo. Con la meteorología de su lado y muchas ganas de fiesta por parte de los asistentes, Cartelle vivió un fin de semana fantástico en torno a los caballos. Más de 400 personas participaron en la comida, cuya sobremesa se alargó hasta el inicio de la séptima jornada de enganche, una prueba puntuable para el Campeonato Gallego. De este modo cerró Cartelle esta XXII edición de un evento que se ha convertido en referente ecuestre en la comarca, organizado por la Asociación de Cabalistas Omundil y con la colaboración del Inorde y la Diputación Provincial. La Festa do Cavalo se despidió hasta el próximo año, con un lleno total en algunas de las pruebas y un gran ambiente festivo durante todo el fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!